Hola, en este video te voy a mostrar cuáles son las instalaciones que debes de hacer antes de aislar lo que sería una recámara. Esto es obviamente para instalar un aire acondicionado o simplemente para mejorar la temperatura en el interior de lo que sería la recámara. Pero debes de hacer las instalaciones para que no tengas después problema de que obviamente te hace falta algún contacto o algunas conexiones y debes de prevenir todas las instalaciones para que tengas completo todo antes de hacer lo que sería el cierre en los muros. Ya sea la instalación de tabla roca o duroc. Bueno, en esa parte podrás ver que hay una distancia que te voy a mostrar ahorita de dos pies. Si te podrás dar cuenta, de la parte exterior a la parte exterior justamente tiene dos pies. Entonces, si lo tomamos de la parte exterior, en esta parte de aquí se alcanza a apreciar que en la parte interior tendría dos pies. Esto es para que de aquí a la parte interior quede presionado lo que es el aislante. Cada aislante viene de diferente medida. En este caso yo tengo uno que es de 2x4. Que es de esta marca. Y viene justamente como lo marca aquí. 2x4. El tipo de aislante. Y bueno, si te das cuenta, nosotros hemos hecho las preparaciones. Esta tapa es una conexión eléctrica que simplemente sirve como registro. Al igual que esta que se va a ocupar para una conexión de video. Tenemos en la parte superior al igual una conexión eléctrica para una manguera de luz o una tira de LED. Posteriormente, estas bases son para hacer la instalación de una galería o una cubierta para lo que es la tira de LED. En esta parte hemos instalado también el metal. Aquí tenemos los soportes igual. En esta parte de aquí tenemos lo que es el cableado para el Ethernet. Ya que en esta parte el Wi-Fi falla un poco por el espesor de los muros. Y obviamente la distancia también afecta. Así que tenemos preparaciones para Ethernet. Al igual que el cableado eléctrico. Aquí también se va a instalar lo que es una pantalla. Tenemos el soporte. La conexión de video. Al igual que en esta parte de aquí. Tenemos lo que es la conexión eléctrica. Y la entrada de lo que es la conexión de video. En esta parte va a entrar. Bueno, si te podrás dar cuenta. Tenemos ahí también instalaciones. Para lo que serían los buró junto a la cama. Bueno, en esta parte de aquí. Debes de fijar también muy bien lo que serían tus mangueras. Para que no tengas problema a la hora de aislar. Y obviamente, pues, posteriormente a que hayas hecho la instalación de toda la parte eléctrica. Al igual que de video y de redes, podrás hacer lo que es la colocación del aislante. Y posteriormente, si tú requieres la instalación de lo que sería el aire acondicionado. En esta recámara de aquí, no se va a instalar aire acondicionado. Porque es un cuarto de visitas. Pero te voy a mostrar otra donde sí se va a instalar. En esta recámara de aquí, vamos a instalar lo mismo. Todo lo que sería el metal. Pero aquí también lleva lo que es el aire acondicionado. Si te podrás dar cuenta, esta parte de aquí está completamente descubierta, sin metales. Todo esto lo vamos a sellar igual. En esta parte podrás ver lo que es el plafón antes de la instalación de los metales. Pero la instalación de los metales es lo mismo. Los tienes que poner a la distancia de lo que sería tu aislante. Y hacer lo mismo, todas las instalaciones que requieras. Tengo otro video donde te muestro cómo hacer las instalaciones generales para lo que sería un aire acondicionado. Bueno, y así es como queda antes de lo que es el aislante.